Saludos amigos, bienvenidos a este día miércoles 13 de enero del 2021, nuestro programa 9.925 está llegando hasta ustedes, en esta mitad de semana tenemos cumpleaños a Luis Javier Pérez del Grupo Gálex, un abrazo grande para toda esa gran familia en Conocoto, de igual manera saludamos a Miguel Ángel Romero del Grupo Prisma, son los cumpleaños del día de hoy, es nuevo año, es la alegría, los deseos de su superarnos y de ser mejores cada día, bienvenidos a nombre de Carly Snack, los Snack de Ecuador que siempre están en el paladar de todos los ecuatorianos a nivel mundial. Ayer cuando te vi, te quise saludar pero no me miraste, entonces comprendí que a nuestro gran amor, muy pronto lo olvidaste y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor. Como borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí, mi corazón sin mi querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi. Cómo salir del adentro en qué camino, si no me das ya más tu mano para andar, cómo aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar. Cómo salir del adentro en qué camino, si no me das ya más tu amor, si no me das ya más tu amor. Cómo salir del adentro en qué camino, si no me das ya más tu amor, si no me das ya más tu amor. En mi vida te perteneces a cuando anochece en el despertar. Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer se marchó, sin pensar que sin ti no existe el verbo amar. Te acuerdas de mí, de aquella mañana de sol, junto al mar, un verano que nunca he de olvidar. Ven niña ven, abrázame, no sabes cuánto te extrañé. Te acuerdas de mí, el tiempo no pudo borrar este amor que nació en tu alma y bajo el sol. Aquí estamos desde el corazón de Carly Snacks y queremos decirte gracias, sí gracias por confiar en nosotros, en Carly Snacks. Deliciosos productos elaborados con amor, somos Carly Snacks. Somos padres, madres, hermanos, primos, somos Ecuador. Aquí en Carly Snacks, no solo trabajamos, amamos lo que hacemos. Y queremos seguir acompañándote en los momentos más especiales de tu vida. Carly Snacks, del campo naturalmente para ti. En este lugar, la magia se hace realidad. Los sueños se convierten en algo posible. Si deseas adquirir nuestros productos, llámanos, 023809070 o escríbenos en nuestras redes sociales. Carly Snacks, contigo siempre. 3 veces www.carlysnacks.com Atención, amigos automotrices. Llegó a Tecnicentro Metálico. El GH 900 actúa en la corrección de Camber y Caster para el perfecto acabado de su llanta. Y excelente atención en lubricadora, cambio de aceite, frenos, alineación, balanceo, vulcanización, llantas, tecnicentro metálico. Y su vehículo dura más. Avenida Juan Montalvo, E8, 269 y pasajes Doisa León en Conocoto. Soy la doctora Silvia Chicaiza. Sus problemas, civiles, menores, tránsito, extranjería, derecho laboral, administrativo, junto al Banco Central, edificio Alameda Metropolitano. The House Fight, Academia de Artes Marciales, Karate, Fox, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes abiertas. Entrena Karate desde los cuatro años. Horarios a lección. Estamos ubicados en el Norte, en Cacelén, Avenida Isidua Llora. En el Centro, Calle Vargas, N13-102 y Arenas. Parrilladas la chimenea a su casa. Un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón. E ensaladas, con calidad, sabor y excelencia. Teléfonos 2-644-287, 2-641-479. Celulares, 097-871-8672. 098-459-5292. Atención de 12 a 21 horas. Servicio a domicilio. Un saludo muy grande para nuestros buenos amigos allá en New Jersey. Estamos saludando a mi compadre Luis Gerardo Larco, a la comadre. A todos los gratos amigos que definitivamente están vinculados a través de este programa de Ecuador. De igual manera tenemos a Yasuo en este bloque musical. Recordándoles que la defensa personal, el ejercicio está muy pero muy bien en The House. En cárcelé con mucho gusto a su buen gusto y lógicamente su aprendizaje. ¡Claro que sí! Para ti cariñito, a donde vayas, te seguiré. ¡Uyuyuyuy! No seas malita. Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí, ahí te encontraré. Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí, ahí te seguiré. Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida. Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón. Solo dejas tu retrato, una flor en el cuarto, una vela en el santo. Una carta que decía, adiós cariñito, adiós corazón. Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí, ahí te seguiré. Y si te vas para España, allá te seguiré. Si te vas para Nueva York, allá te seguiré. ¿Dónde tú vayas? Ahí estaré. ¡Usa! 10 sobre 10 Si te vas a terminar con este amor, lo quieres tú, ¿qué voy a hacer? Pero jamás aceptaré que tu cariño compartido me lo des. Quiero tu amor, entiéndeme, todo todito, toditito para mí. Quiero... Tú me robaste el amor de mi vida, tú eres mi rival. Tú me quitaste el amor de mi vida, tú eres mi rival. 10 sobre 10 Aquí estamos, desde el corazón de Carly Snacks. Y queremos decirte gracias, sí gracias, por confiar en nosotros, en Carly Snacks. Panchitos, bolitas de queso, chicharrón americano, bocaditos de maíz frutitas, mix fiesta, pa fritas, palomitas acarameladas, picaditas, pica pica, que chifles, las rosquitas, tocinetas, tortillacs. Eso y mucho más, es la familia de Carly Snacks. Elaborados con amor, somos Carly Snacks. Si deseas adquirir nuestros productos, llámanos, 023809070, o escríbenos en nuestras redes sociales. Carly Snacks, contigo siempre. Atención, amigos automotrices, llegó a Tecnicentro Metálico, el GH900. Actúa en la corrección de Camber y Caster, para el perfecto acabado de sus llantas. Y excelente atención en lubricadora, cambio de aceite, frenos, alineación, balanceo, vulcanización, llantas, Tecnicentro Metálico. Y su vehículo dura más, Avenida Juan Montalvo, E8, 269 y pasaje Erdoiza León en Conocoto. Soy la doctora Silvia Chicaiza. Sus problemas, civiles, menores, tránsito, extranjería, derecho laboral, administrativo, junto al Banco Central, edificio Alameda Metropolitano. The House Fight, Academia de Artes Marciales, Karate, Fox, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes, abiertas, entrena Karate desde los 4 años. Horarios a elección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelén, Avenida Isidro Ayora. En el centro, calle Vargas, N13, 112 y Arenas. Parrilladas la chimenea, a su casa. Un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón. E insaladas, con calidad, sabor y excelencia. Teléfonos 2-644-287, 2-641-479. Celulares, 097-871-8672. 098-459-5292. Atención de 12 a 21 horas. Servicio domicilio. El programa continúa. Nos han solicitado una canción de Javier Egas de aquellos tiempos. También tenemos a Juanita Urbano en el programa de este nuevo año, el 2021. Los problemas legales los arregla la doctora Silvia Chicaiza, desde la capital de la República. Un saludo a todos los ecuatorianos en diferentes países. A la gente que se integra a este programa de Ecuador desde hace ya 36 años. Y en esta oportunidad vamos a incluir a Javier Egas, a Juanita Urbano, en los videos solicitados el día de hoy. Con el sabor de la chimenea en Quito. Las mejores parrilladas en su hogar o en su local de siempre en el sur de la capital. ¿Qué tal mis amigos? Les saluda Javier Egas, cantautor ecuatoriano. Y quiero mandar un saludo muy especial a todos quienes conforman las estrellas 10 sobre 10. Cumpliendo ya casi 40 años de trayectoria. Y necesitamos que ustedes nos ayudan a compartir siempre y apoyarlos. Un abrazo fuerte Javier Egas, bendiciones. Muchísimas gracias a ustedes y nos venimos con palmas arriba, venga. Las palmas, palmas, palmas. Lo de arriba igual fuerte, ok. Palmas arriba a todo mundo, venga. Te prometido. Cantamos fuerte chicos. Que te di olvidar. Acuérdense de aquella. Cuánto has querido y yo te supe dar. Soy herido. Así me dejas. Sabiendo que mañana irás con otro a la verdad. Ustedes, venga fuerte. Llorarás. No se escucha, más fuerte, venga. Si yo sé que es a mí a quien quiere. No podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo conociste el amor. Si, el amor. El amor. Yo siempre necesitar que todos ustedes me acompañen, por favor, con las palmitas. ¿Cómo vienen las palmitas en esta canción? Así. Arriba las palmitas. Y las palmas, y las palmas, y las palmas. Y los policías ahí arriba, ¿qué pasó? Las palmitas. ¡Palmitas, policía! ¡Palmitas, policía! ¡Palmitas, policía! ¡Palmitas, policía! ¡Palmitas, policía! ¡Palmitas, policía! Entre perdonarte y no perdonarte, estoy entre que sí, que no. Lo que tú me hiciste, lo que me engañaste, eso no merece perdón. Mi razón me pide, que si es que me exige, que no te perdoné, que no vuelva a verte jamás en la vida, y que te abandoné. Pero mi pobre alma es una niña, que no te perdoné. Pero mi pobre alma es una niña tonta, que te sigue amando, y a pesar de todo, y a pesar de todo, ya te perdoné. ¡Vienen las palmitas! ¡Vienen las palmitas! ¡Suena, suena, suena, suena! ¡Sí, sí, 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 sí! Aquí estamos, desde el corazón de Carly Snacks, y queremos decirte gracias, sí, gracias, por confiar en nosotros, en Carly Snacks. Deliciosos productos elaborados con amor, somos Carly Snacks, somos padres, madres, hermanos, primos, somos Ecuador. Aquí en Carly Snacks, no solo trabajamos, amamos lo que hacemos, y queremos seguir acompañándote en los momentos más especiales de tu vida. Carly Snacks, del campo, naturalmente para ti. En este lugar, la magia se hace realidad. Los sueños se convierten en algo posible. Si deseas adquirir nuestros productos, llámanos, 023809070, o escríbenos en nuestras redes sociales. Carly Snacks, contigo siempre. www.carlysnacks.com Atención amigos automotrices, llegó a Tecnicentro Metálico, el GH900, actúa en la corrección de Camber y Caster, para el perfecto acabado de sus llantas. Y excelente atención en lubricadora, cambio de aceite, frenos, alineación, balanceo, vulcanización, llantas, Tecnicentro Metálico, y su vehículo dura más. Avenida Juan Montalvo, E8, 269 y pasaje Erdoiza León, en Conocoto. Soy la doctora Silvia Chicaiza. Entrena Karate, desde los 4 años. Horario Selección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelén, Avenida Isidro Ayora. En el centro, calle Vargas, N13, 112 y Arenas. Parrilladas la chimenea, a su casa. Un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón, e insaladas, con calidad, sabor y excelencia. Teléfonos 2-644-287, 2-641-479, celulares 097-871-8672, 098-459-5292. Atención de 12 a 21 horas. Servicio a domicilio. Cerramos el programa de este video, miércoles, mitad de semana. Espero que la hayan pasado muy bien. Cuidado, cuidado. El virus está entre nosotros. Se va a salir al ingresar. No, no, no hay que descuidarse. Porque en cualquier momento, a cualquier persona, es la familia, es la ciudad, es el mundo. Así que hay que cuidarse. Ya vienen las elecciones. Hay que elegir muy, pero muy bien. Tenemos a Casandra, tenemos a los hermanos Payo, cerrando el bloque musical y agradeciéndoles infinitamente. Su auto perfecto lo lleva y lo trae en Tecnicentro Automotriz Metálico. En Conocoto son los profesionales. Vamos a ver si regalamos los primeros posters. Me he resignado a olvidarte, me he resignado a perderte. Porque nuestro amor es imposible, es mejor que todo se acabe. ¿Cómo es? Me he resignado a olvidarte, me he resignado a perderte. Porque nuestro amor es imposible, es mejor que todo se acabe. De nada vale haberte amado, si nunca supiste comprenderme. Ahora solo queda un camino, que los dos quedemos como amigos. De nada vale haberte amado, si nunca supiste comprenderme. Ahora solo queda un camino, que los dos quedemos como amigos. Recuerda que yo te quise, recuerda que yo te amado, pero en cambio tú no comprendiste. Hiciste mi vida imposible. Recuerda que yo te quise, recuerda que yo te amado, pero en cambio tú no comprendiste. Hiciste mi vida imposible. Yo no te corrompo ni te maldigo, de lo contrario que seas feliz. Habías vendido tu buena suerte, ya que conmigo no la tuviste. Sin amanecer, ni guardas rencores, a Dios le pido tu buena suerte. Sigue tu rumbo por donde tú quieras, que entre tú y yo todo ha terminado. Por suerte, los huracanes vienen, pero se van, jamás se quedan. La vida continúa sobre pies. Buenas noches, Carapungo. Buenas noches, a ver, arriba las palmas. A ver, a ver, buenas noches. 38 años de historia musical. Como lo dijo don Luis Ernesto Terán, 38 años de historia musical. Los hermanos Palio, aquí presente, a la bendición de mi padre, el viejo Luchito Palio. Y como dice, ¿y quién está tocando? Los hermanos Palio. ¿Y quién está tocando? Los hermanos Palio. Repita lo que dice, sí. Su hermanos Palio. Internacional. Y es que me cumbia con sabor, cariño que sí. ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Gosa mi cumbia! ¡Ah, ah! Y la me lo coseño, este éxito, hace 68 años. A ver, recordemos, 1984. Luis Ernesto Terán, Edwin Ernesto Terán, el 10 sobre 10 se pasó.